En el Luis Casanova, donde el Cádiz ha bailado... ...porque el Valencia tan solo jugó un cuarto de hora, el cuarto de hora final. Mientras tanto, como ustedes van a comprobar a lo largo de estas imágenes, el único equipo que estuvo en el campo y que llevó de cabeza a los de Roberto fue el Cádiz. Un Cádiz, último clasificado en la tabla, que estuvo a punto de dar un disgusto mayúsculo a los valencianistas. Menos mal que a última hora Roberto lo resolvería. Ese es González, que ahí tiene una buena oportunidad y al final indica el señor Menino González, que hizo falta a Botubor. De nuevo al ataque el Cádiz, por allá por la derecha está Mejías primero y el lío que se forma, pues ya lo ven ustedes. Por último Arias envía directamente fuera. Desaciertos a lo largo y ancho de todas las líneas valencianistas. Vilches, el jugador que fue del español, de nuevo Mejías primero. Disparo y parada de Sempere. Al ataque el Valencia por mediación de Roberto y la mejor oportunidad de todo el partido. Salvó el disparo de Iglesias de Drun con una pierna. Vuelve a la carga el Cádiz. Centro. Va a pisar mal la pelota Arias. Mejías segundo se lleva el balón. Tira y para en última instancia Sempere. Falta con disparo de Roberto desviado. Ahora hay una buena jugada del Valencia. La hace Iglesias. Mandará sobre el costado derecho por donde va a jugar Saura. Centrará y no llegará García Pitar produciéndose la primera de las tarjetas amarillas del partido. La entrada de Chano fue dura y el señor Merino le mostró la cartulina amarilla. Después en el segundo periodo enseñaría otra Arias, esta vez por dirigirse al colegiado. Ahí está caído en el suelo el jugador valencianista. Y Chano viendo la tarjeta amarilla. Una falta que lanza Rives. Y no llega ni García Pitar ni Gotuboc. Se anticipa Chano. De nuevo al ataque el Valencia. Pelota que viene hasta arriba. Centro. Y salta más Cedrún que Iglesias. Las imágenes que verán a continuación corresponden al segundo tiempo. 30 segundos colada de García Pitar. Y disparará muy mal Roberto después de que rechace a Amarillo. Ahí está. Balón para García Pitar. Se va a deshacer de Chano que le persiguió por todo el campo. Vendrá a su centro. Toca Roberto. Tira y para Cedrún. Ese es Benito. Centro de Benito. No llega ni González ni Mejía Segundo. Por fin el que envió a córner fue Granero. Lanza Roberto mal. Y se va a producir la jugada del gol. Vean ustedes cómo corren y a qué velocidad. Dieguito ve muy bien a González. González se va a deshacer de tendillo. Y va a batir a Semperi. 0-1. La jugada repetida vale la pena. Mágico González es un gran jugador. La desilusión y los gustos de fuera a fuera en las grados del Luis Casanova. Dirigidos al palco presidencial. Ahí está. Saca Arias la falta. Cabezazo de tendillo para Cedrún. Pelota que viene rebotada hasta Mejías. Que se va de cuantos contrarios salen al paso. Y menos mal que Sempere estuvo avispado. Ante el querer rizar el rizo de González. Chano saca esa falta. Despeje de puños de Sempere. Fernando. Al ataque el Cádiz. Por allá está Mejías. El pequeño. Quiebra una y otra vez. A cuantos contrarios le salen. Y va a tirar al poste. Ahí está su disparo. Fíjense que hay cosas más raras hace el balón. Fernando. Mete para Urruti. Tiro. Y parada. Del portero. La pelota rechazada en Diego viene a Saura. De nuevo rechazada en un contrario a Urruti. Urruti a Fernando. Después de pasar por Roberto. Centro y cabezazo gol. La igualada. Así en lugar de perderse los dos puntos. Pues solo se perdió uno. Y estamos con menos cuatro. Ese es Fernando. Su centro. Y el cabezazo impecable de Roberto. Gol. Y poco más. Yo decía el partido. Una jugada con unas manos que reclamaron dentro del área. Que van a ver ustedes dentro de un instante. Exactamente cuando se entre Granero. Ahí está la mano. Efectivamente le dan el brazo. Pero el colegiado no lo señaló. Y el final del encuentro con el reparto de todo. De desaciertos. De puntos. Y el negra. Verlo.